Venimos a explicar, a hablar de esto que te comentaba y venimos sobre todo a escuchar a los compañeros y compañeros tratando de reconstruir o afianzar esta relación comunicacional entre los afiliados y la conducción sindical. El objetivo de las charlas es tomar contacto directo con los compañeros y compañeras no docentes para hablar un poco de la realidad y de lo que está pasando en el estamento informar cómo están las negociaciones y todos los movimientos en Buenos Aires en esta nueva relación que se da entre el gobierno nacional y los sindicatos y particularmente las universidades nacionales y también informar de todos los avances que se han ido obteniendo en las paritarias de nivel particular o en la comisión negociadora de nivel particular que tienen mucho que ver con la cotidianidad de la vida laboral de los no docentes esto es modificación del régimen de asignación transitoria de funciones nuevas ordenanzas y bueno y un poco escuchar también demanda de los compañeros digamos que el trabajo con los compañeros siempre es una tarea pendiente desde los sindicatos entonces aprovechamos cada vez que aparece un espacio para poder hablar y venir a las unidades estamos por irnos al salón de actos de sociales para empezar la charla no tenemos un cronograma ajustado a una temática determinada venimos a explicar, a hablar de esto que te comentaba y venimos sobre todo a escuchar a los compañeros y compañeras que entendemos siempre hay demandas y siempre hay inquietudes que a veces llegan como corresponde a la sede sindical digamos y hay otras veces que no llegan por distintos motivos entonces estamos tratando de reconstruir o afianzar esta relación comunicacional entre los afiliados y la conducción sindical perfecto, esto quiere decir que no solamente para los personales de las facultades sociales o del CUN sino de todas las unidades es de todas las unidades, nosotros hace dos semanas tuvimos la misma charla en la facultad de ciencias exactas ahora los compañeros de sociales tomaron este inicio, estamos acá tenemos previsto el futuro de la escuela de ciencias de la salud rectorado, bueno y a la medida que los compañeros en cada una de las unidades nos van requiriendo, vamos organizando la agenda y vamos a charlar con ellos con todo gusto y agenda abierta perfecto Daniel, muchísimas gracias muchas gracias Marisa a usted por el espacio y a Lucía también por favor un abrazo